Los habitantes de Huizúcar están alarmados. La razón es porque una empresa privada está realizando talas masivas de árboles en esa zona y dicen que de continuar afectarían los nacimientos de agua de los cuales ellos se abastecen. El año pasado, durante el periodo de confinamiento, durante la gente estaba encerrada en sus casas, pues se aprovechaba esta oportunidad para estar haciendo las actividades de talas. Los demandantes dicen que con anterioridad ya habían impuesto una denuncia, pero no ha sido suficiente. Por lo que se acercaron al Centro Judicial Integrado de Santa Tecla para continuar con el caso y aportar más pruebas. Sí, ya se puso una denuncia, se le puso las medidas cautelares a esta empresa que no siga talando, pero todavía no ha dado en sí, pues, este, como no tiene, pues, la empresa tampoco, este, el estudio de impacto ambiental y dice que ya ellos ya quieren comenzar con ese proyecto. Según los residentes de Huizúcar, la empresa ha negado estos señalamientos. Pero esos árboles los han talado, nosotros que somos de la comunidad, nos hemos dado cuenta y, este, hemos visto, hemos ido, hemos estado ahí, ellos no pueden negar que ellos no han talado. Con las pruebas que presentaron en este Centro Judicial, esperan que las autoridades tomen medidas para que la empresa privada se abstenga de realizar talas de árboles masivas. Para Teleprensa, Canal 33, Alejandra Barahona.